Muy buenos días, mis chiquitos. Vamos a iniciar y como les decía, el día de hoy vamos a hablar sobre los estados del agua. Y ustedes ya saben, ¿verdad?, un poco sobre este tema. Me dijeron ustedes que los estados del agua es líquido, gaseoso y sólido, ¿verdad, mis chicos? Muy bien. Les voy a compartir mi pantalla. Muy bien, mis chicos. Acá, mis amores, podemos nosotros observar una imagen que dice estados del agua. Acá dice sólido, en la parte de acá donde está el iglú, dice sólido. Acá dice líquido y acá dice gaseoso, que son los tres estados del agua, ¿verdad, mis amores? Muy bien. Muy bien, mis chicos. El día de ayer yo les expliqué en dónde podemos nosotros encontrar agua, ¿verdad? Sí, en los lugares. El agua está en muchos lugares, ¿verdad? La podemos ver en lagos, en la nieve, ¿verdad? El mar, ¿verdad? En las nubes y la lluvia y ríos, ¿verdad? Que dijimos el día de ayer que son lugares que nosotros podemos observar que hay agua. El agua no tiene color, es transparente, ¿verdad? No tiene olor y tampoco sabor, ¿verdad, mis amores? Muy bien. Eso se los expliqué el día de ayer, ¿verdad? Que el agua no tiene color, es transparente, no tiene olor y tampoco sabor, ¿verdad, mis amores? Muy bien. Muy bien, mis amores. Podemos encontrar el agua en tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Cuando el agua está en estado líquido y la calentamos y se evapora, pasa a estado gaseoso, ¿verdad? Muy bien. Como les decía el día de ayer, cuando nosotros observamos que mami pone a calentar, a hervir agüita, observamos que sale un vapor, ¿verdad? Sí, ese vapor, el agua pasa a estado gaseoso, ¿de acuerdo? Muy bien. Por el vapor, ¿verdad, mis amores? El agua está en estado sólido, sería el hielo, como observamos acá este cubito. Muy bien, también este muñeco de nieve. Muy bien. Y cuando observamos que el agua sale del grifo, está en estado líquido, ¿verdad, mis amores? Sí. Muy bien. También podemos observar cuando en los mares, ¿verdad? Está en los lagos, en los ríos, que hay agua líquida, ¿verdad? Que está en estado líquido. Muy bien. Muy bien, mis amores. Por ejemplo, mis amores, si mami mete el agua líquida al congelador, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién me dice? Les voy a activar su micrófono. Les voy a activar su micrófono y vamos a ver. Me dice Natalie. Cuando mami mete el agua líquida al congelador, ¿qué pasa, Natalie? Ya puedes activar tu micrófono. Se congela. Muy bien. Se convierte en hielo, ¿verdad, mis amores? Ajá. Ajá. ¿En qué estado se convierte entonces este Natalie? En estado sólido. Muy bien. En estado sólido, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Vamos con otro ejemplo. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa si mami calienta esos cubitos de hielo? Vamos a ver quién me dice. Si mami calienta los cubitos de hielo. Vamos a ver. Javi, dime. Si mami calienta... ¿Convierte el hielo? ¡Queman con el aire! Muy bien, Javi. Los hielos se convierten a estado líquido, ¿verdad? Porque se van deshaciendo, ¿verdad, mis chicos? Y pasa a estado líquido. Muy bien, Javi. Vamos con otro ejemplo. Acá ya se convirtió en estado líquido, ¿verdad? Muy bien. Acá mostramos otro ejemplo. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿a qué le preguntamos? A Mateo. Mateo. Si mami pone una ollita a hervir el agua, se convierte en... Agua caliente. Ajá, en agua caliente. Muy bien. ¿En qué estado pasaría, Mateo? ¿Será en líquido, en gaseoso o en sólido? Gaseoso. Muy bien, Mateo. En estado gaseoso. ¿Por qué? Porque nosotros observamos el vapor, ¿verdad? Que va saliendo cuando mami hierve el agua, ¿verdad, mis chicos? Estos son los tres estados que se convierten en el agua. Recuerden, en estado líquido, en estado gaseoso y en estado sólido, ¿verdad? Muy bien, mis chicos. Acá estamos observando, ¿verdad? Que está en estado gaseoso, ¿verdad? Porque el vapor va saliendo, ¿verdad, mis chicos? Esto es el vapor. Esto blanco que nosotros observamos. Muy bien, son los tres estados del agua. Ahora pregunto. Muy bien, mis chicos, ustedes ahorita están comprobando, ¿verdad? Con el cubito de hielo que tienen en su recipiente, ¿qué va a pasar? De un estado sólido a un estado líquido, ¿verdad? Ustedes van a ir viendo cómo su cubito se va derritiendo, ¿verdad, mis chicos? Muy bien. Bueno, ahora vamos con nuestro cuadernito. Vamos a dejar nuestro recipiente con nuestro cubito a un ladito y vamos con nuestro cuaderno. ¿Qué vamos a hacer en nuestro cuaderno, mis chicos? De hojitas blancas. Como estamos hablando, ¿verdad, de los tres estados del agua, vamos a buscar, escuchen, en nuestro libro de recortes, los tres estados del agua, ¿sí? Podemos pegar una botella de agua, ¿verdad? Porque una botella de agua está en estado líquido también, ¿verdad? Podemos buscar una hojita donde esté hirviendo el agua, ¿verdad? Porque está en estado gaseoso, ¿verdad, mis amores? Muy bien. Y podemos buscar ya sea un muñeco de nieve o un cubo de hielo para el estado sólido, ¿de acuerdo? Si no tenemos recortes, los podemos dibujar, ¿sí? Los podemos dibujar y los pintamos.